Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 837. La ministra del Interior, María Paula Romo, a quien expresamos un saludo y le reiteramos nuestra cordial invitación a que venga a hablar en esta emisora de los temas a los que ella ha llegado a conclusiones y a manifiestas y claras. Me refiero a que ella dice que hay un escenario muy complicado para nuestro país por el tema del narcotráfico y no le falta razón. Un poco más de la mitad de los homicidios intencionales en el país se dan como resultado de la violencia social más que de la criminal. Esto sí que amerita un análisis de parte de nuestros invitados. Tenemos, dice ella, que desarticular las grandes organizaciones porque es una manera efectiva de conseguir que menos droga lleguen a nuestras calles con animosos consumidores cuyo universo se va agigantando de a poco o bastante, bastante. Y lo que más duele, comunicadores invitados, lo que más nos duele es justamente el hecho de que son nuestros niños, nuestros adolescentes los que le están entrando masivamente al vicio. Esta es la peor pena que transferimos a la preocupación de lo público y de lo privado comenzando por el hogar, comenzando por las familias. Ese descuadre económico o socioeconómico de nuestras familias está dando rienda suelta a un abandono de obligaciones de custodia, de verdadera formación integral de nuestros hijos, de nuestra niñez, de nuestros adolescentes. Ya están enfilados, lamentablemente, en un vicio tremendamente grave. De esto nos ha hablado en reiterados escritos y reflexiones el arquitecto Fernando Carrión, ojalá en algún momento lo tengamos acá. Pero el periodista Arturo Torres, que prepara un libro, dice este instante, un libro muy interesante sobre fronteras, que me ingresó por el lado derecho. Y me estoy anticipando a lo que haremos una magnífica valoración conociendo las intencionalidades y la capacidad, más que todo la experiencia de comunicar con libertad, que nos ha alegado Arturo durante los años que le conocemos. Arturo y su distinguida esposa hacen un hogar fantásticamente comunicacional y estamos muy contentos de tenerlo acá, Arturo. El académico Sebastián Mantilla, también, gran editorialista, un hombre dedicado a la universidad, dedicado a la sociedad ecuatoriana, a visualizarla por todos los contornos o entornos. Pero el Ministerio del Interior anuncia muchas cosas, pero da la impresión de que María Paula Sebastián está como aprendiendo sobre el escenario lo que le va a corresponder afrontar y se está dimorando en él, apenas tiene un diagnóstico preliminar. ¿Cuán grave es el escenario que le presenta la coyuntura administrativa y política del Ecuador de estos días, a María Paula Romo, a quien naturalmente le ofrecemos todas nuestras capacidades de apoyo, pero no por eso de adhesión a todo lo que ella piense que está en el mejor nivel de desarrollo, cuando las cosas pueden ser totalmente distintas? En el diagnóstico, Sebastián, ¿cómo la ve a María Paula Romo? ¿Aprendiendo o ya realizada? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un cordial saludo a usted, a Arturo Torres y a las personas que nos escuchan. Bueno, en el caso de María Paula Romo, yo le diría que está comenzando en este ámbito. Si uno un poco revisa el perfil de María Paula, prácticamente no conoce sobre los temas de seguridad, no ha tenido experiencia en temas de seguridad, lo que sí es, claro, una promesa en términos políticos, una joven política con mucha ilusión, muchas buenas intenciones, y yo diría que eso es prácticamente lo que se aprecia en el caso de María Paula. Y es por eso que yo le diría que posiblemente, frente a la situación muy delicada que vive el país en términos de seguridad, porque usted ha mencionado de manera así, en general, varios temas. Por ejemplo, los temas de la frontera, la presencia del crimen guaranizado a través del narcotráfico, la presencia de los carteles mexicanos en Ecuador, el problema del secuestro, la trata de personas, el problema del microtráfico que está consumiendo la juventud ecuatoriana. Son temas que se vienen agudizando desde hace más o menos 10, 11 años, y que creo que para resolver o afrontar de manera decidida estas problemáticas relacionadas con la seguridad interna del país, se necesita una persona realmente que conoce del tema, y una persona también experimentada. Los dos elementos que no tiene, lamentablemente, María Paula Romo. Yo aspiro que ojalá, con el transcurso de los días y las semanas, vaya de alguna manera afrontando los temas, se pueda rodear de asesores que le puedan guiar de la mejor buena manera, y que tome medidas acertadas. Pero hasta aquí, yo le diría, y un poco en función de lo que el día de ayer se anunciaba en los medios de prensa sobre el tema de la creación de una policía dedicada al tema de la corrupción, me parece un planteamiento muy pobre. O sea, un planteamiento muy pobre frente a los problemas... ¿Aspiramos mucho más de ella? Mucho más, Gonzalo. Los problemas de seguridad e inseguridad son muy graves. Y creo que, por ejemplo... ¿No le atina en el diagnóstico o simple y llanamente no ha tenido la experiencia y la visión global que debe tener un ministro del interior? Las dos cosas, falta de conocimiento y falta de experiencia, Gonzalo. Que ojalá le digo que en el transcurso de los días o semanas vaya de alguna manera un poco resolviendo esas carencias con una cierta asesoría, con su buen sentido común, que sí lo tiene, con sus buenas intenciones que tiene. Y sin un sentido eminentemente garantista, sino también de confrontación, pues, ¿no? Con toda la organicidad que la AMPA ha desarrollado en nuestro país en los últimos meses. Bueno, Gonzalo, el día de ayer se ha anunciado justamente el nuevo plan que va a emprender el Ministerio del Interior, que es el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. Y me resulta a mí muy curioso que, como un aspecto, digamos, como supuestamente interesante o, digamos, positivo de este plan, se concluye que se va a crear una policía que va a combatir el tema de la corrupción. O sea, un plan o detrás de un plan de seguridad interna tiene que venir atado no solamente de política, sino también de una estrategia y de una serie de planes, programas y proyectos específicos. Yo me pregunto cuál es esa estrategia para combatir esos problemas de inseguridad que tiene el país. ¿Dónde están esos planes, esos programas, esos proyectos específicos que nos muestran resultados de un determinado tiempo para decir que hemos avanzado en la lucha contra la inseguridad en el Ecuador? ¿Cuál es la política para evitar que los tentáculos del narcotráfico alcancen a la policía? Ella da una respuesta de la siguiente manera, Arturo. Como funciona este tipo de crimen, lo que hace es que se infiltra en las instituciones, o sea, el narcotráfico. ¿Correcto? No solamente en las instituciones del orden, sino en las de la administración de la justicia, las de la política y hasta de la sociedad en general. Esa es una de las grandes amenazas por la que el narcotráfico no atenta contra la salud de las personas, sino contra el Estado de Derecho y contra la democracia. ¿Usted está de acuerdo, compañero Arturo Torres? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Sebastián, saludo y un saludo cordial a todos. Y no se olvide también de promocionar el libro. Bueno, todavía estoy trabajando en ese proyecto. Es un libro dedicado a la frontera, pero dedicado al tema que nos va a ocupar esta mañana. Ajá, que es, bueno, la intención es un poco profundizar y entender los porqués. O sea, tratar de ayudar, porque para uno también es un aprendizaje, evidentemente, saber todos los elementos que rodearon los incidentes que ocurrieron en enero. Pero me parece que es importante desde el periodismo reconstruir lo que ocurrió, pero también, sobre todo, poner énfasis en por qué ocurrieron las cosas, identificar las fallas y buscar que las autoridades puedan realmente reorientar todo lo que ocurrió en esta crisis de enero. Entonces, ya refiriéndome a su pregunta puntual, yo coincido con Sebastián en que, por ejemplo, una creación de una policía anticorrupción, o sea, no sé hasta dónde vaya a ser una solución, cuando vemos que es un problema mucho más complejo que crear una unidad. Además, me parece que deberíamos enfocarnos en resolver lo que pasa con asuntos internos en la policía. O sea, ¿cuántas de las investigaciones que se hacen a nivel interno tienen una consecuencia? Yo me refiero a policías, a oficiales que están involucrados en delitos, y sin embargo eso no se conoce, no trasciende públicamente. Se queda en el interior de la institución. Se queda en el interior de la institución, porque básicamente usted tiene una normativa que a ellos, o sea, todo pasa finalmente al comandante de la policía, cualquier investigación interna, y él lo que hace es decidir sobre eso, si es que finalmente pide a la fiscalía algo formal. Entonces, sí veo yo preocupante el tema del espíritu de cuerpo, que prevalece en la institución y ha sido lastimosamente una constante, no solo en la policía, sino también en las Fuerzas Armadas. El mismo problema. Asuntos internos. ¿Cuál es la trascendencia que ha tenido asuntos internos? Se ha pedido información sobre cuántas personas han sido, por ejemplo, dadas de baja por delitos de narcotráfico, y es el misterio más grande. Me parece que deberíamos empezar por fortalecer ese tipo de, por ejemplo, de mecanismos como para saber cuáles son realmente los alcances que va a tener asuntos internos para poder investigarse. Bueno, yo, mi punto de vista es que la policía no puede investigarse ella misma, o sea, es ilógico. Ese es el punto. Y lo que ocurre es que oficiales acaban investigando a superiores, digamos, ¿cómo se van a pronunciar en contra de ellos? Qué complicado. Es complicado, o si no... Por eso yo me permití invitar a Arturito y Sebastián, me permití invitar al señor general Carlos Alulema, él dirige la división más importante de lucha contra el narcotráfico en nuestro país, y lo ha hecho con relativo éxito. Pero creemos en él. La ministra casi nos quitó prácticamente de que esté acompañándonos, pero tan generoso como Carlos Alulema, el señor general está en este momento en línea telefónica, para responder precisamente esto que yo me sumo. Es una interrogante social y es una interrogante de la prensa ecuatoriana. Por ejemplo, estoy recordando este vehículo que se dio en Yamarra, la gente lo bautizó, el narcobús. ¿Qué pasó de eso, mi general? Muy buenos días. Buenos días, estimado, estimado de la audiencia, y a todos los panelistas, don Gonzalo. Muchas gracias por este espacio, nos permite aclarar algunas situaciones que, con justa razón, existen en la ciudadanía, y como veo ahí en algunos de los panelistas, respecto de lo que la policía realiza. Precisamente en el ámbito de mi competencia, en el ámbito antinarcótico, nosotros estamos cumpliendo nuestra misión. En el marco legal existente, lo relacionado con microtáfico, por ejemplo, está el tema del debate, el respecto de las tablas. Son otros factores adicionales que están alrededor del problema, y como bien lo decía también el señor panelista, de alguna forma, a partir de lo que hace la policía, también existen otros actores, otros factores, que influyen en la problemática. Como se señalaba ahí, por ejemplo, el caso que decía del hecho de que policías no puedan investigar a policías. De ahí es importante resaltar el contexto. Nosotros hacemos trabajo de investigaciones, hacemos trabajo técnico, en donde no está involucrado el grado de la persona que realiza, especialmente en el ámbito de investigaciones. Olvidemos ya la estructura militar, la policía dejó ya la estructura militar, desde hace más de una década. La Constitución propia lo señala, ya no somos de Fuerza Auxiliar, de Fuerzas Armadas, ya no tenemos el carácter militar, sino carácter civil, y eso especialmente en la investigación del grado no importa. Cuando una policía investiga a otro policía, lo hace de una forma técnica, de una forma legal. De transparentación, de consecuencias, y de sanciones, si cabe el término. Por supuesto, por supuesto que la Policía Nacional... Le estaba preguntando por el narco... Narcobús. ¿Qué pasó de eso, mi general? Es un proceso legal. Un proceso legal donde ya prácticamente ha sido detenida toda la organización, tanto en Colombia como en Ecuador. Está un caso resuelto. Es un caso que ya ha sido judicializado. Hemos coordinado permanentemente, directamente, yo con el director de antinarcóticos de Colombia, han venido oficiales de Colombia acá, oficiales nuestros de Nibaya, para judicializar, identificar esta red criminal y poner las órdenes de la justicia. Porque la preocupación mayúscula que surge de una entrevista que le han hecho recientemente los compañeros del diario El Expreso a María Paula Romo, la ministra del Interior, refiere precisamente que los tentáculos del narcotráfico como que ella presume que están alcanzando a la Policía Nacional. General Alulema, ¿usted cree que eso está ocurriendo dentro de su institución? Y, claro, esto se guarda absoluta reserva. ¿Pero podrían darse esas novedades ingratas para la población ecuatoriana? Bueno, han existido casos como existen en todas partes. ¿En todas las entidades? ¿En todas las entidades del Estado? Pero en la Policía sería terrible. Bueno, hemos tenido detenidos justamente, ahí es una contradicción de lo que dice el señor panelista. Nosotros investigamos a la Policía y nos detenemos. Porque cuando incurren algún tipo en este o cualquier otro delito que también hemos identificado, hemos sancionado, hemos separado la institución y la institución que más se ha autodepurado del Estado y se lo aseguro con convicción y con elementos de causaje. Es la institución que me ha autodepurado y por eso es que hemos tenido una gran confianza. Ciudad, nosotros tenemos las policías de más confianza en Latinoamérica. Yo creo que estoy, le puedo decir que somos la institución policial con más confianza en Latinoamérica. Es decir, no con eso decimos que seamos perfectos, pero una institución policial tiene una misión fundamental que es de controlar, de hacer cumplir la ley y en eso obviamente existe mucha, mucha. Tenemos una mejor policía en términos de divorcio con el narcotráfico y con estos vicios del presente. Respecto de la policía, por ejemplo, de Chile, de Perú o de Colombia. Sí, señor, absolutamente, eso le puedo asegurar con números, con casos. ¿Incluyendo Chile? Incluyendo Chile, obviamente, hora último, hace un año aproximadamente, lamentablemente, no con eso quisiéramos atacar a la policía chilena. Yo soy graduado en la policía de Chile y me recibía ya como... ¿Usted la conoce? Yo la conozco perfectamente y me ha doliado mucho, se ha asumido un escándalo de grandes propuestas de muchas ciudadanías, mucha opinión pública en contra de esta institución, pero son cosas que las instituciones tienen que atravesar, pero lo importante es que se resurja como una institución total. Pueden haber dos, tres o cuatro miembros sin decir que sean casos aislados, pero lo importante es la reacción institucional al respecto. La autodepuración es muy importante. Primero, reconocer el problema que muchas instituciones no la reconocen y a partir del reconocimiento del problema, tomar acción. Obviamente, y eso nos ha dado nuestra fe aciente diariamente. Nosotros creemos firmemente en su vocación y en su atino y además que usted es un general que predica con el ejemplo. No hemos tenido la menor razón de dudar de usted, general Alulema, pero no por eso Arturo y Sebastián, mis compañeros en el panel, podrán decirlo mismo de algunos cuadros que nos resulta complicado poner los nombre y apellido, pero lo podemos dar a entender a usted de la siguiente manera. Vamos, Sebastián. Bueno, gracias. Yo tengo un punto de vista tal vez un poco distinto. Yo entiendo que la Policía Nacional hace esfuerzos grandes por autodepurarse, por mejorarse, por fortalecerse, pero yo creo que todavía falta más. Yo diría tal vez que puede ser hasta cierto punto triunfalista decir que estamos dentro de las policías en América Latina con mejor desempeño o tal vez con mejor imagen o mayor apoyo de la ciudadanía como tal. Yo diría que lo que sí habría que pensar, Gonzalo, un poco pensando desde el Ministerio del Interior, el problema que siempre ha existido no solamente con el sector de defensa, sino también con el sector de la seguridad interna, es de que generalmente no hemos tenido ministros que conocen de las problemáticas, que no conocen, por ejemplo, del tema de la defensa, que no conocen, me refiero, por ejemplo, al tema de los ministerios, de las personas que han desempeñado el ámbito civil en el cargo de ministro de la defensa, y en el caso del Ministerio Interior exactamente lo mismo. Y los problemas son, Gonzalo, de que al no tener un mando político que entiende la problemática en profundidad, no se puede avanzar por los temas para poder resolver conjuntamente con Policía Nacional o si no también con Fuerzas Armadas los grandes problemas que tiene el país en términos de inseguridad. Yo, por ejemplo, tengo cierta preocupación porque detrás, detrás, por ejemplo, de todo lo que se armó el escándalo, ¿se acuerda usted de la venta de pases o del cobro de pases que se dieron en la policía que fue un tema realmente muy delicado? No solamente yo, digamos, me preocupa o me preocupó mucho el hecho de que detrás de ello haya habido, digamos, intención de oficiales que pagaban por estar en ciertas zonas, sino que incluso se pagaban para estar en ciertas zonas donde tienen una alta cotización por el tema del narcotráfico. Es decir, el tema de la corrupción no fue solamente pagar para estar ahí, sino estar en ciertas zonas donde el narcotráfico paga para que se hagan de la vista gorda las fuerzas del orden. Entonces, ¿cómo uno se explica, Gonzalo, que en el país el problema del narcotráfico haya crecido desde hace algunos años atrás ahora? Prácticamente, le digo yo, que a veces viajo y me voy hasta el Carchi o a veces voy hasta Esmeraldas, me llama muchísimo la atención cómo no existen, por ejemplo, controles de la Policía Nacional en ciertos puntos. Sí. Y prácticamente el país, a través de las buenas vías que hizo el señor Correa, incluso el puente que llega hasta Mataje, al frente de Puerto Rico. Son avenidas de droga. Son avenidas para el paso de la droga hacia los puertos de salida. Esta de la paz alta es terrible. Hacia los partos de salida. Entonces, no me refiero solamente al tráfico libre que va hasta, por ejemplo, los puertos de, eventualmente, Esmeraldas, Guayaquil, Manta, que está en el oro, sino también, igualmente, el paso, por ejemplo, de avionetas hacia aeropuertos clandestinos. O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, la policía ha mostrado, digamos, como resultados importantes de lucha contra el narcotráfico? Yo creo que hay muchísimo por hacer. Y una de las principales iniciativas que debería tomar la ministra del Interior, antes que anunciar una policía, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, porque lo que hay que hacer, Gonzalo, es fortalecer la fiscalía, que existan fiscales. Los fiscales son los que acusan en casos de corrupción. ¿Y los que investigan? Depurar, por ejemplo, igualmente, o fortalecer el sistema de justicia, hacer que, eventualmente, que le digo, con ciertas reformas a las leyes, se pueda combatir de manera mucho más dura la corrupción. Se ha hablado, por ejemplo, de implementar en el sector público un ISO 30.000, o sea, 30.300, hablaba el señor Jorge Rodríguez, para buscar mayor transparencia en el desempeño del sector público. O sea, hay muchísimas iniciativas que se pueden hacer de la lucha contra la corrupción, pero que no son temas del Ministerio del Interior. La señorita María Paula Romo debería dedicarse a los problemas de inseguridad que son graves en el país, que es la lucha contra el narcotráfico y los problemas del microtráfico. Entonces, en ese sentido, debería pensarse en una depuración, por ejemplo, de la Policía Nacional, pero también un fortalecimiento de la Policía Nacional. No hay que decir, bueno, sí, eventualmente, ha habido errores, ha habido problemas, pero no pensemos en debilitarla y digamos en criticarla más. Pensemos cómo fortalecemos la Policía Nacional, cómo fortalecemos el sector de defensa y fuerzas armadas para que cada uno, de acuerdo a su misión, de acuerdo a sus tareas, cumplan de manera adecuada sus funciones. Los reportes, por ejemplo, de investigaciones sobre tráfico, sobre lavado, sobre tantos escándalos medianos y grandes, porque no han habido pequeños, siempre han sido escandalosos, lo que ha detectado nuestra policía. Estos reportes, general Alulema, son entregados, entiendo que a la autoridad jurisdiccional más significativa para que complemente la investigación, en este caso, los señores fiscales. Pero, ¿qué ocurre en la fiscalía que se ha convertido 12 años en una refrigeradora sellada para estos temas? Eso no es culpa de la policía. Tener una investigación inactiva, pero no solamente la investigación policial, que ha sido oportuna, que se ha dado pistas, ha entregado, digamos, un cúmulo de esfuerzos que ha desarrollado la Policía Nacional en el tema del narcotráfico o de los narcóticos, en el tema de los narcóticos. Pero se queda en la en la en la Fiscalía General de la de la República, el silencio y pasan a ser casi como en las películas. Los fiscales generales han pasado a ser una especie de ¿qué le digo? Pues de parte de la de la liga. ¿No es cierto? Eso que se ven aspectos planograficar una situación que nos hierve la sangre, pues, Arturo, a los periodistas especialmente que vemos el esfuerzo investigativo a veces de la propia institución policial y no pasa nada en el área ya de de la Fiscalía General del Estado. No sé si esté cambiando esa situación general al ulema. Le habla después el periodista Arturo Torres. Sí, ¿cómo no? El problema como usted mismo lo señala es bastante complejo la penetración de la de los... Pero ¿por qué no lo denunciamos general? Usted está en la obligación moral de hacerlo. Sí, por supuesto, nosotros hacemos conocer procesos, casos en donde observamos que existen presuntas irregularidades, digo presuntas, justamente porque hay que investigar de dónde proviene una decisión o una resolución judicial o fiscal para poder justificar el contenido. Por ejemplo, nosotros tenemos un conocido, esto es público, un miembro de Fuerzas Armadas que fue capturado con ocho toneladas de droga, miembro importante del cártel de Sinaloa que ya se encuentra en libertad. Entonces, tenemos otros casos que dos años han sido sentenciados a quince años, dos, tres años y están obteniendo medidas alternativas, libertad, controlada, etc. En ese sentido, nosotros lo hacemos es informar, pero de ahí más no podemos. Lo importante también es tener en cuenta este aspecto del rol del consejo, la judicatura, que no a pretexto de que existe injerencia en la justicia, no se pueda observar las resoluciones o este tipo de cosas que usted está mismo señalando. Alguien debe controlar y póngale el nombre que quiere, el consejo de la judicatura, llámele otro tipo de consejos, pero alguien debe controlar esos procesos, alguien debe fiscalizar. Ese no es rol de la policía, el rol de la policía es informar que existe cierto este tipo de cosas, pero debe ser una institución diferente que fiscalice estas decisiones judiciales sin necesariamente, no en los juicios específicamente, porque eso es una independencia de la justicia, no vamos a intervenir, pero alguien tiene que controlar. Arturo, tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Bueno, sí, respecto al tema que menciona el general, me parece que es importante tener en cuenta de que hay una investigación evidente que está funcionando la policía, que por eso hubo esta captura también en la base de Manta, donde estaban operando militares, lo que llama la atención es cómo no hay una línea de continuidad en investigación, o sea, y cómo no se llega a toda la red. Eso es como un síntoma continuo en este tipo de casos, o sea, yo entiendo el punto... ¿Usted cree que es una red de las diferentes ramas, o son combinados policías, marinos, civiles, narcotraficantes, bandas y distribuidoras y todo lo demás? Hay una complejidad que no podemos descifrar porque la investigación nunca llega a establecer eso. Pero esa realidad de diagnóstico la tiene el general Anulema. el antinarcótico llega hasta un punto, ¿no es cierto?, donde identifica a unos primeros responsables, pero de ahí la investigación debe tener una consecuencia en la fiscalía que debe ser lo suficientemente independiente como para poder llegar a todos los eslabones de la cadena que están involucrados en las redes del narcotráfico. Acá nunca llegamos a altos oficiales, nunca llegamos al nivel político, o sea, extrañamente se queda en un primer nivel la investigación de responsabilidad, lo cual es un hecho excepcional porque vemos en otros países que no funciona así, o sea, nosotros sabemos que el esquema del narcotráfico es precisamente cooptar y reclutar personajes en diferentes niveles, entonces en ese sentido yo solamente quería también destacar una cosa, Gonzalo, que es importante, o sea, venimos de un proceso de desinstitucionalización de la policía sostenido durante 10 años, politizada totalmente la institución, los servicios de inteligencia también, la SENAIN, la DGI, todos al servicio de un partido de gobierno, así es, entonces yo entiendo que la ministra del interior y el gobierno están haciendo, están tratando de identificar precisamente todas las debilidades y todas las rupturas que ocurrieron en el gobierno anterior para tratar de alimentar. Y si han sido alineadas con esa metodología de administración de la policía nacional más partido que país, medio complicado ¿complicado le veo? Sí, sí Gonzalo, complicado porque prácticamente usted ve que durante los 10 años de correísmo se debilitó, por ejemplo, los servicios de inteligencia de Fuerzas Armadas y de la policía y prácticamente, claro, se fortaleció a la SENAIN y estas unidades, tanto de Fuerzas Armadas igualmente de policía, también un poco cumplieron hasta cierto punto cierta función un poco política, es decir, un poco en función de los intereses del presidente, es decir, el enemigo no es el delincuente, la red del narcotráfico, sino es el político de oposición o los ciudadanos de oposición. ¿Con el presidente Moreno eso ha cambiado? Con el presidente Moreno eso ha cambiado sustancialmente, el presidente Moreno tiene una visión mucho más democrática, mucho más sólida, mucho más de diálogo. Y institucional, además de respeto institucional. Claro, y eso, como le digo también, Gonzalo, es un proceso que va a tomar algún tiempo en recomponer, en fortalecer o de nuevo crear una cierta institucionalidad, fortalecer el Estado de Derecho, que prácticamente a medida que usted le debilita el Estado de Derecho, también usted ve que en los estados donde el Estado de Derecho se debilita, las instituciones se debilitan, crecen las actividades, por ejemplo, delictivas, redes de narcotráfico, redes de corrupción, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido le veo muy bien intencionado al presidente Moreno, pero no estoy hasta cierto punto muy de acuerdo, por ejemplo, con el actual nombramiento de la ministra del Interior. No creo que pueda de alguna manera... ¿No era la adecuada? No es la adecuada. ¿Qué quiere decirnos con ello? Gonzalo, verá, yo entiendo que muchos de los cargos políticos en una cartera de Estado, hay algunas carteras que, digamos, responden a criterios más políticos que técnicos. Pero en ciertas áreas que son como fundamentales, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, hay ciertos ministerios, cinco, seis, siete carteras de Estado que son fundamentales. Ahí usted no puede poner a políticos, no puede poner a líderes políticos, digamos, como en base de, digamos, por un acuerdo político de algún modo, sino personas técnicas que de alguna manera respondan y que den resultados. El tema del interior y el tema de la inseguridad interna es un tema que es muy, muy, muy grave y, por ejemplo, mire usted, en el caso, por ejemplo, de lo que hemos hablado, de la red de narcotráfico, pero pensemos también igual cómo ha crecido el microtráfico de aquí a diez años con el tema de la tabla mínima. El día de ayer el presidente de Colombia acaba de justamente oponerse, oponerse, digamos, incluso a la famosa tabla y ha descritado un decreto. Escribe un decreto prohibiéndola o regulándola. Y de alguna manera dice, o sea, es un decreto que permite decomisar hasta las dosis mínimas de droga. O sea, no es que le, digamos, les llevan preso por último al consumidor, pero le decomisan la droga. Entonces, es una iniciativa, claro, que ha sido muy criticada en Colombia, muy criticada a sectores de izquierda, porque le ven como muy de derecha, muy conservador, etcétera. Pero se están haciendo de alguna manera ciertas iniciativas para tratar de bajar el problema del microtráfico. Siempre hemos vivido con el discurso, siempre nos decían en la época o en la década pasada de que el problema del narcotráfico, digamos, el problema de la droga es el problema de los consumidores, que es de Estados Unidos, Europa, España, Brasil, Estados Unidos, los principales consumidores de drogas y que ahí está el problema, que si es que habrá, mientras haya consumidores, alguien habrá que produzca. Pero vea usted que incluso ahora en el Ecuador, en Colombia también y en Perú, se ha generado un negocio del microtráfico que está de alguna manera creciendo de manera importante y está de alguna manera, como le digo, yo diría, acabando nuestra juventud y nuestras futuras generaciones. Creo que hay un tema pendiente, Gonzalo. Tema pendiente, ese va a ser el nombre del próximo panel que vamos a mantener en esta emisora. No obstante, queremos escucharle, general Alulema, en su última participación, con lo que quiera decirnos, general. Sí, muchas gracias, y muy interesante el enfoque del señor panelista respecto al microtráfico, precisamente estoy diseñando un modelo de gestión nuevo de la... ¿En qué consiste o va a consistir? Si nos puede anticipar. En enfatizar el trabajo de las unidades a través de procesos, de protocolos definidos para enfrentar el tema del microtráfico. ¿Esto no había antes? No, no existía absolutamente un proceso técnico de manejar a través de protocolos que es lo que tienen que hacer todas las unidades en todas las provincias respecto del trabajo del microtráfico que no lo tenía. Otro asunto me interesa, sería importante en algún momento en su panel a nivel nacional y... Estuvo invitado para... Le sorprendió con una contraorden. Estamos en reunión con todos los generales precisamente para la situación de la seguridad. Gracias por atendernos, no obstante, general. ¿Usted estaba diciéndonos qué? Una próxima... Un próximo trabajo suyo debatir sobre el tema, por ejemplo, la legalización de las drogas, ¿no? Es algo muy importante eso señalar. El mismo panel podríamos estar reunidos. Se legaliza, me quedo sin trabajo, pero no hay problema. La sociedad es la que tiene que avanzar. Ese es el tema muy importante. ¿Qué es lo que promueve el consumo de drogas? La oferta o la demanda por sí sola. Es un tema muy intenso, muy importante para tratar. Un abrazo, mi general, mi solidaridad y mis respetos para usted. Tenga la bondad, Arturo. Sí, bueno, yo quería recalcar una cuestión y me parece que también es justo reconocerlo. O sea, vemos en esta institución que ha sido lastimosamente debilitada la policía lo que tampoco es ajeno a otros gobiernos. Otros gobiernos siempre han querido utilizar políticamente a la policía. Así es, han puenteado al comandante de la policía llegando directamente a ciertos oficiales para generar afinidades, lealtades, ¿no es cierto? Y en eso creo que el anterior gobierno se hizo experto. Mire, usted que radicalizar el código de seguridad emana de la iniciativa del presidente Moreno y la señora presidenta de la Comisión de Justicia Correísta, ¿cómo es? Más la señora presidenta de la Asamblea, no le dan ni bola al proyecto de reforma que ha enviado el señor presidente de la República. es decir, no atienden ni un proyecto de la legislatura ni un proyecto de la presidencia de la República. Hasta ahora no le dan ningún tratamiento. Hay muchas fuerzas confrontadas y eso es la contradicción de la administración pública. de la administración del Estado entonces... ¿Por qué él podía haberle barrido a las instituciones de estos... Claro, por eso es que yo decía Gonzalo, que me parece que es importante tener claro que hay muy buenos oficiales que hacen su trabajo que en este caso justos pagan por pecadores porque también hay de los otros. O sea, los oficiales y ustedes... Y uno cuando conversa con los oficiales lo cierto entiende que se siente que están pisando un terreno minado que no pueden confiar en otros compañeros policías que también tienen su agenda y se acostumbraron a manejar los temas en esa lógica anterior. O sea, de buscar lealtades en el sector político y no trabajar en un esquema técnico-policial que entiendo como le decía que es un trabajo que está tratando de hacer la ministra del interior pero necesita un respaldo y tiene que ser un proyecto más integral desde el gobierno como para visualizar el tema de lo que decíamos el narcotráfico el microtráfico o sea, es una complejidad que requiere mucho más allá del esfuerzo de una ministra o sea, esto debe verse con una perspectiva mucho más a mediano y largo plazo y darle unos pasos mucho más certeros y adecuados. Termina Sebastián Matilla. Bueno, Gonzalo, yo creo que hay muchísimo por hacer en el campo de la seguridad interna. Creo que uno de los temas pendientes será igual analizar con detenimiento el plan de seguridad ciudadana y de convivencia social que ha planteado la ministra y espero que este plan de alguna manera aborde de manera digamos como contundente los problemas vinculados con la seguridad interna del país. Creo que el tema de la policía está contra la corrupción es un tema que eventualmente debería ser revisado porque creo que el país debería más bien asumir y dar prioridad a otras problemáticas que ya hemos mencionado el tema del narcotráfico el vínculo con las redes importantes de narcotráfico a nivel internacional el tema del microtráfico el tema de la delincuencia el tema de la violencia ciudadana de usted que incluso la misma María Palo en esta entrevista del diálogo expreso dice que la mitad de los homicidios del país se dan de manera que digamos que están relacionados con personas que se dan a nivel familiar entonces creo que hay que trabajar en diversos ámbitos el tema de la ciudad tiene muchas aristas pero creo que igual al ser complejo y tener muchas aristas ese plan tiene que estar bien encaminado y bien articulado y organizado entre plan estrategia programas y proyectos específicos con resultados y que nos muestra la ciudadanía que eventualmente en uno o dos o tres años se van a cumplir ciertos digamos se van a cumplir ciertos resultados no es ciertamente un problema solamente del ministerio del interior tiene que ver igualmente con policía nacional tiene que ver también con fuerzas armadas ahora se está hablando de un plan de seguridad integral de una ley de seguridad integral también que está en la asamblea a punto de aprobarse va a ir ya segundo debate y creo que en esa ley de seguridad también tienen que estar los puntos tanto de fuerzas armadas como policía creo que el 30 de septiembre causó un gran daño por ejemplo entre las fuerzas del orden enfrentó a policías y militares por intereses políticos creo que hay que de nuevo acercar a las dos fuerzas fuerzas armadas y policía que se den la mano que se den la mano para trabajar conjuntamente en función de los grandes problemas que tiene el país ahí también igual tienen un papel importante que cumplir los municipios dentro de las atribuciones que tienen o competencias que tienen los municipios desde el tema de la seguridad ciudadana y tienen la obligación de tener planes cantonales de seguridad ciudadana donde intervienen algunos actores estatales entonces creo que en ese sentido también la tarea es enorme grande y esperemos más bien que en el caso por ejemplo de la señora ministra su gestión sea positiva pero bueno veamos qué pasa en las próximas semanas y meses esto continuará en próximos días señoras y señores muchas gracias por la atención seguiremos buscando la verdad un saludo